El derecho aceptando de frente señales de su receptor Alí Soler Viene con el envío al plato, el lanzamiento, el retín por encima del montículo Que sigue tejido hacia el bosque central, se queda con ella, Rico Noel Viene con el disparo hacia el cuadro y sencillo de esa ventra Abren bien los cubanos una bordo sin out cuando viene a bater Luis Valdés